Me voy a ponerse en pie para la organización correspondiente. Las citaciones aquí en el Congreso de la República están en marcadas en las atribuciones que tenemos como congresistas. Están tanto en la Constitución Política de la República como en nuestra ley orgánica. La ley orgánica se establece claramente que para los funcionarios que en este caso también se trata a una empresa privada porque tiene negocios criminalizados. Y la ley facilita la responsabilidad. Las declaraciones que ustedes están bajo juramento suelen decir la verdad. Por eso es que se hace ese preámbulo a la situación en la que se les informa que están bajo juramento suelen decir la verdad. Por eso es que se les da a favor o en contra de quienes prestan un juramento correspondiente. En caso contrario se podría caer en el delito de perpumio que está disminutado en el artículo 459 del Código Penal. Si no se le va a hacer un juramento de la República, por favor, juramento de ciudadanía, por favor, juramento de ciudadanía, por favor, juramento de ciudadanía. Por favor, le ponen a verla y a proporcionar la información que les sea requerida a todos los diputados presentes en este arreglo. Bien, habiendo sido juramentados, les damos la más cordial bienvenida. Bueno, hay algunos compañeros que están en la acción y el diputado Flores que están en la acción también. Vean, básicamente lo que queremos indagar con ustedes el día de hoy es qué está sucediendo en varias partes del país que hay introducción de los juramento electos. Bueno, la semana pasada abordamos los problemas que se están dando en el departamento de Petén, los problemas que se están dando en el departamento de Chimantena, departamento de San Marcos, departamento de Altavera Paz. Básicamente, esto así como en términos generales, el ministerio nos proporcionó alguna información. Entonces, yo quisiera iniciar con los representantes de UNED-WAT, que nos pudieran dar una breve explicación de qué está pasando con la interrupción del club de leche, llámese, interrupciones dirigidas por ustedes, soportes que se han presentado, porque esto está afectando a muchos usuarios, a muchos departamentos del país, y yo quisiera que los pudieran identificar a ustedes cuáles son los problemas que hay para el servicio de energía eléctrica y que han afectado a la población, pero al menos lejos, al menos en lo que va del presente año. Entonces, no sé quién de ustedes puede tomar la palabra para que nos pueda plantear. Bien, buenos días. Mi nombre es Álvaro Mazzariel. Soy responsable del mantenimiento en la parte de Oriente, estoy representando a los de Orsa específicamente, y nosotros tenemos un problema muy específico que es el área de Petén. En el área de Petén, sí hemos tenido actuaciones de voltaje, más que cortes, los cortes atribuibles, algunas fallas que se han dado por fuerza mayor, en este caso de Isabel, del lado de Zayaché, del lado de Poctún, entonces, esos ya los tenemos identificados y controlados, entonces, pero lo que sí todavía es necesario mejorar es la calidad de voltaje. En este sentido, lo que realmente ha estado ocurriendo es que el nivel de tensión que llega a Ispampajú, nosotros nos conectamos a Ispampajú con una asociación que tenemos en Santa Elena, y el nivel de tensión derivado de la armanda ha disminuido el voltaje. Ese es, cuando analizamos un tema, lo vemos que está asociado a la línea de transporte, que realmente nos genera algún tema de voltaje, aunque se mantiene en banda, y se han obtenido en banda, derivado de la inyección que hace Pochor y Ocultún. Estos son dos generadores, uno que está en Santa Elena, y otro que tenemos en la Libertad, y este que está en la Libertad, igual de Santa Elena, le están inyectando a una línea de distribución. Las líneas de distribución no son lo más estable, y cuando hay una serie de interrupciones, al final salen los generadores, y lo que genera es, aún así, un bajo voltaje. Mientras se logra sincronizar el generador, el bajo voltaje persiste, y es necesario sacar otros circuitos, por ejemplo, los circuitos de zayaquenismo, para poder llegar a esos niveles estables de voltaje, que permitan que nuevamente ingrese el generador. Eso para explicar, digamos... ¿Cuál es el voltaje que será, proporcionan los huesos, vacones, a quién voltaje, a quién en la... Ok, en la banda de Ispan Pajul, que es la que nosotros vemos, yo tengo por acá la curva de voltaje, y tenemos, cuando se inyectan, estamos dentro de la banda, entre 34, 36, y cuando baja, baja 32. Eso es lo que nos permite la... de acuerdo a la regulación. Pero cuando salen estos... estos agentes, se están generando, llegamos a voltaje hasta 31, 5. Entonces, esas variaciones que se dan, al final, son las que ve el usuario. Eso, digamos, no son cortes, sino que son variaciones de voltaje, específicamente, que tengo. ¿Qué le produce a... a un aparato eléctrico las variaciones que necesitan? Si el aparato, entiéndase bombas, o cualquier tipo de aparato, no tiene las protecciones, que no esté bien aterrizado el suministro, de la entrada de su vivienda, o, en este caso, los bancos de transformación, tampoco sean aterrizados, pueden llegar a quemarse, si no están protegidos. O sea, nosotros, cuando damos un suministro, tienen que estar en el punto de entrada, donde vivimos, aterrizados, y también al interior de... en este caso, si son viviendas, viviendas, o si son bombas, que tengan todas sus protecciones, contactores, para que esto no se desconecte, y no se vayan a quemar los aparato. Lo que la gente... en el lenguaje de la gente, lo que la gente entiende, es que las protecciones son 110, 120, 120. A veces, en el lenguaje de la gente, ustedes manejan, después de un tipo de... ¿Qué representa para... para una gente, y tiene, y con el 10 de 100 miles, ¿qué representa para una gente, y tiene que tener 220, para que la gente no entiende? Pues ya. Cuando el voltaje, digamos, en barra, que son los de media tensión, disminuye, también al usuario le puede bajar su voltaje. Hay equipos que no arrancan, o sea, que necesitan un voltaje, este... depende de cómo esté configurado el equipo nominal, para que este pueda arrancar. el caso de las bombas de agua, por ejemplo, que si necesitan, las tienen parametrizadas, para entrar en 220, que están en 215, no va a entrar a operar la bomba, o no llega a operar, este... algún aparato, que alguien tenga configurado, fuera de esa voltaje. eso es lo que... la gente de... que tenemos que llamar a unos colegas, que tenemos... también en línea era el que estaba... ¿Cómo no? Gracias, el doctor, la gente de... lo que les estaba diciendo, es que lo que están recibiendo del voltaje, es un 90. y eso está causando interrupciones, mala prestación de servicios de comercios, de microempresarios, que se ven afectados por esta situación. Pero antes de este, le daré la palabra al diputado Occión, que está en el uso de la palabra, Occión. Diputado Occión. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Gracias, presidente. A mí, el de... a todos los ensayos a las 2 de la mañana. ¿Tiene ese aire acondicionado? Ahorita, me voy a... a ver, me voy a... 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 pero... me voy a... 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 me voy... a... la situación... que... creo... fue el... que este... es... para los trabajadores ya hablamos de lo que está pasando, pero va a ser aplicar cual va a ser la corrupción, la corrupción, hablando que sea el cuerpo, o el creado plano, el creado también, pues, pero yo también, al índice, cual es que lo que yo no la haré, pues, el marzo de encebio, más equipo de elección, más imputario, más imputario, más imputario, más apaginares para atender la salvia, pues, que no estén, están funcionando la falla, sino que es funcionalmente la renovación de los transformadores, cualquiera estamos realizando, o que es el mundo que se puede utilizar, pero estamos encontrando ya hace dos días, a través de los planes de la región, ¿no? Que hay con los planes de transporte, ¿cuáles son los planes de límite para la extensión en el transporte? En el día de año, el avanzamiento de la energía a través de las subestaciones, ¿qué sirven de a futuro? ¿Cómo nos produjeron? Llanamente, sabemos, temas de transformación en el transporte, pues, temas de inversión en el transporte, por la administración, por los trabajadores, que son parte de часов, 309 a 59, ¿qué podemos escuchar los protejeros? Esas, de las simpanidades y transporte, no es la propia, sí. Yo tengo sujeto- nos trabal awak en internet, pero sí, si fue con la ahora lo volvieron a funcionar, pero en este momento, por ejemplo, en la hora del movimiento, empieza a tener hasta el fin de lazo, esa cura de ganza, que son cuatro mayores, los años terminales, lo creamos también, ya la línea, es el tema del transporte, y hasta el cliente, es el tema de la entrada, una entrada, por lo que yo me he dado, la de la semana, la de la de la entrada, por lo que yo he dejado, yo, después de estar una semana, es la técnica que me gusta, y me gusta lo que está Specialista, y lo del etélogo es un tema, que no es necesidad, pero ya, el transporte, el transporte, que debe estar acá, que acaban la misma, ya, hay algo aquí, que debe de mejorar, que debe de mejorar, que debe de mejorar, el transporte, así que es lo que está real, es lo que está real, y gracias vamos a darle la palabra pero los no 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 ¿Cuántos usuarios tiene caídas de OSA en el departamento del PT? ¿Cuánta gente se necesita? ¿Cuántas caídas de OSA en el departamento del PT? ¿Cuántas caídas de OSA en el departamento del PT? ¿Cuántas caídas de OSA en el departamento del PT? ¿Cuántas caídas de OSA en el departamento del PT? ¿Cuántas caídas de OSA en el departamento del PT? ¿Cuántas caídas de OSA en el departamento del PT? ¿Cuántas caídas de OSA en el departamento del PT? ¿Cuántas caídas de OSA en el departamento del PT? de lo que ves, porque el túnel o conocido como CITICP actualmente está en la línea de 34. Una línea que, si bien es cierto, es de distribución, tiene mucha inestabilidad. Un caso específico que nos encontramos el fin de semana, que nos estábamos viendo lo que estaba pasando por un metro corte, nos encontramos que ya se robaron dos kilómetros de dinero por acá. ¿Quién es un tercero donde se terminan haciendo ese tipo de cosas? Estamos ya en proceso de reponer esto, que se robaron, pero sí le queda la inestabilidad al momento de la inyección. Como a corto plazo lo que proponemos, que acá estamos enseñando de bienes que nos pueden rectificar, la mayor estabilidad la da la línea de 69. Entonces ahí hay que hacer que la inyección de CITICP que se ve limitada por la línea 34 sea en una línea de 69 como punto 1. Luego la mayor estabilidad que creo que es lo que realmente el departamento necesita es la conversión de línea, que muy bien lo decía el diputado CITICP que va desde ahora desde el 9 de estos meses hasta el departamento en una línea de 230. Ahorita tiene una línea de 69. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Otra medida paliativa, porque no son soluciones de largo plazo, es que derivado la demanda que ha tenido este TEN que ha generado esa gravitación desde ese voltaje, estamos evaluando a poner un transformador más en la asociación de San Julián. Eso es un tema que ya hicimos una inspección porque el centro de TEN tiene bastante riesgo. ¿Cuál es la obligación contra la cual ustedes tienen? ¿Prendan un buen servicio a la fuerza? ¿Uno se les va a brindar? ¿Verdad? ¿Y esto ha ocasionado? ¿Desde hace cuánto tiene ese problema? Bueno, se realizó este problema desde el año pasado en la salida de lo que antes se llamaba, bueno, donde está la misma planta de Oxholt, aquí en Can, ahí se realizó el problema, porque ahorita mismo Oxholt no está inyectando, ellos se dejan alrededor de 2 megas y nos logran estabilizar el voltaje. Cuando dejan de inyectar, caemos hasta 30.000 voltios en la línea media media, 31.58 en la línea media, cuando ellos dejan de inyectar. Y eso es lo que ha ocurrido esta semana, y lo decía el diputado, que el día lunes, en específico, ellos dejaron de inyectar por unas fallas que tenían en el cárcel. Sí, mire, lo que pasa es que la gente, yo estoy en mi casa, de verdad, estas explicaciones que usted da, no valen mal. Yo lo que quiero es que hayan un buen servicio, que yo conecto un aparato, el aparato de funciones. Pero con el servicio que ustedes están prestando, esto no está sucediendo. Y eso le tiene un costo para eso. Bueno, si yo soy particular, no puedo conectarlo a un ventilador porque son estos valores, imagínate. Pero si yo tengo una amiguita, tengo una amiguita, tengo una amiguita, ¿qué pasa con el producto que yo tengo ahorita? Si estamos en un centro de salud, necesitamos tener refrigeradas las vacunas, necesitamos tener electricidad para algunos aparatos que se tienen en un centro de salud, en un hospital que ha quedado. En un servicio de transporte, cualquier lugar donde la gente necesite ir a hacer un trámite. ¿Por qué no solo son caídas de voltaje, también con interruptores eléctricos? Y esas pérdidas, ¿qué las asumimos? No las asumimos, eh. Le hiciera que usted tuviera un negocio de venta de helados y se le cayera la electricidad, ¿qué va a hacer? Venta de coquitos, de gelatinas, gaseosas, ¿por qué excusa? Es complicado. Y no me está diciendo para cuándo lo van a resolver. ¿Para cuándo lo van a resolver? La gente es lo que quiero decir. Permitidme, Río. Está recibiendo el presidente. Sí, así es. Respóndelo por. Realmente el tema es más de fondo. El tema viene por la inyección de generación en que tengo. Actualmente el centro de carga está al centro en que tengo y lo que más se ha logrado inyectar con las generadoras de gas son 12 megas. Es una demanda muy alta. Entonces, el problema no es solamente por las variaciones de voltaje, que de alguna manera nosotros hemos ido compensando, poniendo algunos reguladores, selectorando el tema del cambio de transformadores, y ahora mismo que vamos a buscar meter otro transformador en esta manera, pero como decía, solo las colectivas, porque eso no va a resolver los problemas que tenemos, donde hay que hacer una inyección, hay que cambiar una línea de 34 a 69, la 69 no es responsabilidad ahora mismo. O sea, para la gente de PT, compañeros, solución no hay, en medio, ¿sabes? Señora, ya, 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 ya. La sesión anterior que tuvimos de la comisión, tuvimos una presentación que nos hizo el señor viceministro, que creo que fue muy ilustrativa, porque nos hace ver la complejidad del proceso para llegar a establecer la calidad adecuada de los servicios eléctricos. La distribuidora es el final de la cadena de valor, digamos, de una industria, que tiene que ver con generación, con transporte y con distribución. Creo que el objetivo de esta reunión, aprovechando la presencia de varios sectores, es que también conozcamos un poco qué compromisos tienen los otros sectores de hacer inversiones significativas en la parte que ellos le corresponden. Porque si estamos discutiendo si el problema es de inyección de mejor calidad, de mejor cantidad de energía, y el 50%, creo que a nivel nacional de los líneos de transporte son estatales, son de una empresa estatal, del INDE, y me imagino que en el PT la mayoría de las líneas de transporte son del INDE. Entonces, lo responsable de hacer inversiones adicionales también para mejorar la calidad de servicio, debería ser del INDE. Y por otro lado, pues tuvimos realmente el beneficio que de forma providencial, digamos, ahora hay una inyección de generación local, que es la planta de generación de gas natural, de ocultú, y la adicional que generó, digamos, un alivio. Pero realmente el problema, si bien hay una responsabilidad, y las personas de NERGUAP están haciendo inversiones adicionales, creo yo que sería oportuno que escucháramos de los otros actores también, si ellos, desde su planificación, tienen algo en relación a la sustitución de esta línea, o bien la que va con 69 a 230, o la de 34 a 5, que va de ocultú, si esa se va a cambiar a una línea de 69. Entonces, un poco para que veamos de forma más integral y ponerla, porque creo yo que si bien cada uno de los actores es responsable de una parte, para que de verdad haya una buena calidad de servicio, todos tienen que participar en hacer las inyecciones necesarias para el mejoramiento de ese servicio. Gracias, señor. Yo creo que también hay que citarlo, porque el proyecto es de las inversiones. En las inversiones, creo que también tiene que ir en el marco de la generación, no solo en el tema de la plantación, pero no solo en las cosas, porque después se plantan todos en la red del INME, porque ahí es lo que va la onda y uno hace las inversiones ahí y dejan al INME tener las capacidades de generación, porque hay muchas cosas, eso es lo que hacemos. Y menos que tiene todo ese tema, yo te haría que en ese gobierno, al menos haya otro establecimiento de las inversiones del INME como nivel, para que se garantice esto, que el peso del INME normalmente se vaya recuperando en el tema de la generación de la generación de la generación. Uno se ve a vivir solo para que se tome en la red de transmisión o en el tema de subsidio, que es el nivel del programa problema que hay, pero eso creo que hay que verlo a más popular que hoy. Tener claridad en cuáles son los roles y las responsabilidades de los distintos actores que intervienen en el sector eléctrico, porque, por la razón, yo no soy petenero, pero he escuchado esto, sucede en muchos departamentos municipios del país, donde hay variaciones en el suministro de electricidad y hablamos de paliativos, pero yo sí quisiera entender cuáles son realmente, más allá de los paliativos, las soluciones de fondo, qué es lo que se necesita realmente para que a corto plazo entendemos que poco se puede hacer, más que tratar de homograr con estos paliativos que mencionaban, pero a mediano y largo plazo, qué es lo que tenemos que hacer y quién lo tiene que hacer, porque día con día aquí pareciera que seguimos en un metáforo en todo, ¿verdad? Entonces, si realmente no comenzamos a... la demanda aumenta día con día en todas partes, pero si no comenzamos a hacer las inversiones para que esa demanda se vea bien atendida, pues vamos a... si hoy tenemos estos problemas, no quiero imaginarme en 5, 10 años cómo vamos a estar, o en qué momento vamos a empezar a invertir donde hay que invertir y quién lo tiene que hacer. Entonces, yo sí quisiera aprovechar que hoy tenemos aquí a la comisión, al INDE, a Energuate y al ministro para que cada quien nos cuente, pues, cómo van en función del condimento de sus responsabilidades de conformidad con la ley de la universidad adentro del mercado, porque creo que es bien importante tener claridad en dónde... porque si aquí un actor hace algo, lo hace bien, y los demás no lo hacen, como que al final no tenemos nada, seguimos igual. Entonces, yo sí quisiera aprovechar para tener esa claridad, aprovechando que está aquí el INDE también y la conciencia más grande. Presidente, gracias. Gracias. Buenos días. Presidente, yo tuve una intervención muy directa en el mundo, es que es realmente una... en el tema de energía, y también es hoy, nos tiene que decir que en el INDE, tantos usuarios ya están pagando en Malacatán, San Pablo ya se está organizando y los ha perdido. Porque quería que empezara la... en San Marcos. Mal con ustedes, yo creo que ustedes. Y eso es un dicho que lo he dicho, porque de repente, yo he tenido una relación muy directa con CERN, electrificamos casi toda la costa de Cajunurro, gente que se me va a parar, y CERN vuelve, que el camino mejor es estar uno legal y lo hiciera. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ahora resulta que los indicios que nos están dando, pues sirven. O sea, las emergencias a las que ustedes tienen que acudir, no llegan. Yo tengo un poste en frente de mi casa, que ya se va a quedar. Se los he recortado cuatro meses y no le van a cambiar. Y eso que saben, que yo estoy en la Comisión de Energía, que yo soy disfrutado y todo, y si no, me lo responden. A mí, fíjense, ¿cómo lo van a hacer con la gente? Yo sé que el esfuerzo que ustedes hicieron fue grande, ¿cuántas personas lograron ustedes poner en la vida legal para conmigo? Ahorita tenemos por lo menos unas 60 de unidades. Yo tengo una responsabilidad directa, porque las aldeas tenían luz, pero ahora no tenemos el servicio, porque la obligada de respuesta de ustedes no llegan. Se tardan un montón de tetos. Ahorita tenemos el tumbador, que apenas les está llegando 90, 100 voltios. Yo quisiera saber cómo la gente del tumbador va a seguir soportando la quema de sus aparatos, la quema de sus cosas. Porque aquí lo dijo el presidente, y lo estamos diciendo todos. Yo quisiera que Carguate nos dijera de dónde empieza su responsabilidad. Hablemos de Maracatán, pero hablamos del tumbador. Hay restación allá. Llega la luz a la estación de ustedes comprando. ni para adelante de todos ustedes. Y muchos de los problemas que hemos tenido es que no cambian transformadores. ¿Está bien? Entonces, tenemos que dividir. Yo estoy de acuerdo. Ellos no tienen culpa si no hay generación, porque ellos no son generadores. Pero la distribución debe ser de calidad. Los transformadores deben estar bien, las líneas deben estar bien, dictadas, porque si no, entonces ese sí es un problema de ellos. y sobre eso también nosotros no nos hemos puesto a ver. Bueno, pues, ahí está el dictado. ¿Qué necesita la isla de Flores para tener suficiente energía? ¿De quién es la culpa? ¿El de Energuate porque no cumple, porque no pone los generadores deficientes? ¿O de quién es? Porque si nosotros se tiran aquí bonita. ¿Quién nos viene a dar un discurso el de la condición que necesita? Necesita. Nosotros, si tenemos transporte, tenemos generación, entonces la distribución va a tener un problema. Yo quisiera que me hablaran del caso del tumbador. ¿Quién le da la energía al tumbador? ¿De dónde entra el que el tumbador no sube los 100 voltios? ¿Por qué al tumbador se le siguen llenando los aparatos todos los días y tenemos 4 o 5 millones de problemas? ¿Y ustedes no reaccionan? Lo dijo el comunitario aquí. Les encerraron a 3 personas y a los 2 días ya estaba bonalaria. Entonces, vámonos por eso. Yo sí quiero respuestas. Porque yo los he acobiado a ustedes para que me ejercicen temas y lo he hecho porque yo sé. Entonces, es un problema social muy fuerte en Nueva York. Que ya casi lo tenemos fuera del área. Pero si ustedes siguen incumpliendo con la gente, entonces se nos va a voltear otra vez y van a regresar a las prácticas que ya casi se nos van a regresar. Entonces, no es culpa de la gente. Y se lo vuelvo a repetir aquí. Si yo he hecho 4 o 5 de la policía que ya se va a caer en ese poste, tiene un transformador que se encuentra, se va a caer sobre la calle cuando va a haber una tragedia y cuando va a haber una carrera. Y eso es conmigo. Los diputados a ellos hay que agarrarlos con la distribución. Tienen energía en un municipio, tiene que tener un buen servicio porque la distribución como bien lo dijo no les puedo echar culpa si no me llevo energía o si no hay transporte. Pero si tenemos generación, tenemos transporte y la gente ya está pagando. Hablo del caso de Maracatán y el tumbador que el tumbador nunca ha tenido problemas de cobre. Esa gente ha pagado. Yo digo, quiero respuestas. Quiero que ustedes tengan más brigadas para responder a las emergencias. Ayer nos llamaron que el hospital estaba mal, estaba una propiedad que va al problema. En cinco minutos los conseguimos que pudieran entrar ahí. O sea que sí los apoyamos. Pero queremos servicio bueno de regreso porque la gente se nos voltea a nosotros porque no responde. Compañeros, en Maracatán y en todos los municipios ustedes solo hay una oficina de cobre. No hay una oficina de respuestas a los problemas y la gente llega a pagar a resolver el hablar de facturas que son ilegítimas. Pero ahí no hay nadie con quien hablar porque esa gente se está para comprar. ¿Y quién resuelve esos problemas? ¿Cómo un usuario puede ir a decirle a usted que la factura que le está cobrando trae 500 pesos o más? Con ustedes todo lo que tienen son cobradores de las oficinas. La Municipalidad de Malacatán acaba de instalar una oficina en Malacatán para resolver ese tipo de problemas que no queremos que van a asociar a esa manera. Entonces resuelvan el tumbador. Y nosotros sí queremos saber tal vez muy rápido por qué el tumbador no puede tener 115 o 200 de los en los en los hogares. Yo no sé quién lo va a hacer pero diputados generemos vamos con el generador nos han dicho que hay más de 3.000 megas en Zatamala instalados o sea que tenemos generación tenemos transporte entonces si tenemos transporte y tenemos generación entonces ¿cuál es el problema? yo sí quiero que nos contesten por favor y que respondan y que miren cuántas brigadas tiene San Marcos para cubrir emergencias y si no las tienen hay que pagar más porque de verdad estamos aludidos porque las problemas no se resuelvan en el centro entonces yo quisiera saber presidente cuántas brigadas la presión a las emergencias hay en San Marcos y por qué específicamente en el momento que nos toque pues tienen que contestar a otros pero eso sí diputados no defendamos lo que no es dependible generación transporte y distribución si de la estación de Maracatán para afuera son ellos y tienen que entenderlo que no van así de sencillo gracias presidente y en el momento que nos toque que nos conteste a San Marcos yo necesito las respuestas objetivas y puntuales conocemos de la ría me parece si se cumplió la reunión a estos casos concretos porque lo que hablaba el diputado ya la reunión creo que amerita que nos sentemos con las instituciones que nos hagan el planteamiento de qué se está pensando el gobierno que nos diga cuál es porque además hay una meta de universalizar el tema del acceso a la electricidad y todos esos planes los quisieramos ver los planes de la Policía Nacional de Energía Eléctrica se está hablando de que van a sacar nuevas licitaciones próximamente todo eso lo queremos conocer entonces de repente hoy por los temas puntuales de San Marcos todavía también en el sistema que no se haya un estado y se va a hacer esto para que también la gente tenga una respuesta completa yo estoy de acuerdo diputado en que aquí lo que necesitamos es explicaciones y no estamos defendiendo a ningún actor de la cadena sino que lo que queremos es entender cuál es la responsabilidad y dónde está la culpa de cada uno de los actores en esa línea no hay ningún al contrario pero yo sí diputado órgano presidente yo sí pediría que ya que está aquí el INE y la convención aunque no profundicemos en el tema de la verdad que abordemos estos casos puntuales pero si quisiera tener claro si quisiera llevarme una respuesta breve que creo que pudiera ser rápida en función de cuál es esa responsabilidad y lo que es algo que no debe demorar mucho tiempo yo sí le pediría si podemos hablar en el contexto de los planteamientos que están en la mesa esto también en los casos y también la función en los casos en los casos en los casos en los casos perdón el Estado de México no tenía la palabra en el Estado de México el presidente que aún fue puntual porque como bien mencionaba el Estado de México no nos vamos a poner ahora que queda el ángel de lo de la ciudad pero al que se vamos todos en la agenda nosotros cobrarios y eso nos pregunta es muy puntual una ¿alguien? ¿alguien? ¿cuál es el plan que nos estoy buscando desde el famoso 69 a 2 69 el modelo ¿cuál es el plan? ¿cuál es el plan? ¿lo han hecho los 6 años? ¿eh? ¿qué es una solución que nos va a dar la estabilidad que le refiere? esta es una solución que nosotros necesitamos hace ya cuatro años, no ayer, y así lo venimos necesitando, entonces, y el INDE va a sacar una liquidificación o la va a hacer por liquidificación la propia, porque también sabemos que el INDE tiene un capital, que podría ser esa inversión, porque esa inversión es recuperable, la energía que pase por ahí va a pagar el que hace la energía por pasar ahí, entonces es una energía que va, una inversión que va a ser recuperable, en el orden que contiene de dos mil millones de que caen, que va a tardar de cuatro a cinco años de ventana, si es que la empezáramos este año, entonces si ni siquiera tenemos información de cuándo quieran hacer, ya sea la liquidación, por la intervención, por la inversión propia del INDE, pues no tenemos esa información. En el tema del negocio, pues también tiene que tener su parte, por la poca energía que lo tiene, en este momento ya podemos decir que lo ponga, porque necesitamos la distancia más, pero ahí como mencionaba Luis, con todo respeto, aquí nosotros en el camino de la carretera, los deportes ya van a estar inclinados, ¿cuándo los cambia? hasta que estén en el suelo, hasta que estén en el suelo, veamos cambios de los puestos que hay que hacer en la inclinación visible, digamos, que se tuviera una formada, no es visible la alimentación que hay que hacer en los puestos. Estos ya son problemas de la distribuidora, que sería yo, los transformadores que ya terminaron en el suelo, hasta que no hay que hacer en el suelo, no podemos, porque acabamos de darle, nosotros vamos a poner de nuevo en el suelo, y esas son las que nosotros le pediremos a la distribuidora, que le dé un mantenimiento más preventivo al tema, porque también nos habla, Miguel, del mantenimiento preventivo que los ministerios no han perdido el traje, pero sigue siendo feliz, el mantenimiento preventivo de la distribuidora, porque lo queremos tener. Gracias, presidente. Bien, ¿qué caso tiene? ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes? ¿Cuál es la respuesta que tiene? Señor diputado, buenos días, buenos días a todos los participantes. En el caso concreto de la pregunta que hizo el señor diputado Fion, si como INDE se tiene planificado el tema de línea 230 para que tengan por iniciativa propia, la respuesta es, en este momento no hay planificación de esa línea. Sí se tiene, sí se sabe la necesidad, pero es una inversión como lo manifiesta, ¿verdad?, dentro de los planes actuales para la inversión. Es un tema que técnicamente yo les puedo decir la necesidad, pero ya es una situación de decisión a nivel superior que yo creo... ¿El superior? ¿Quién es superior? El superior es el... ¿Quién autorizaría en este caso sería ese consejo directivo del INDE? Un tema de esa naturaleza por la inversión. Qué placer tiene, ¿y usted va a tener confianza? Un tema que es, conozco multiple también. Es el problema que es el ADE? No, muchas gracias. Pero hay, además, esto... invertir la plata que ustedes generan en las empresas para utilizar de las líneas de construcción mire, presidente cuando queremos hacer una ampliación en algo la empresa que distribuye con 100 metros de distancia 100 metros es el mismo no hacen que las novedades y las comunidades están hartas tienen cantidades de solicitudes ahí el presidente y nada pasa ahora nos viene a decir que usted es el presidente ¿qué es usted que dice? sí, estoy interinamente en la gerencia de la empresa de transporte y control denominada ETSI, empresa del INDE la moción le está preguntando a usted ¿cuándo van a sacar la licitación? ¿lo que le va a venir a responder a usted? ¿en generación? no quiero decir el transporte o generación ¿pero hagan algo para llevar a PT en luz? entonces vamos a apretar a de OXA para que le den buen servicio pero como dijo él ¿cuándo? sí, como le había manifestado por iniciativa propia no tenemos esa planificación en este momento ¿y para la licitación? el tema de la licitación sería un proceso que no le compete al INDE es un tema entre el Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional y en ese momento pues entonces nosotros como empresa transportista en línea a través de la ETSI en ese momento pues podrá participar en ese proceso por licitación ¿verdad? como cualquier otra transportista que actualmente existe debidamente registrada pero en cuanto dada su experiencia ¿verdad? y echa la licitación ¿cuánto tiempo se tendría que esperar para que se cuente con esa generación de energía eléctrica para PT? por la experiencia y los pasos yo les diría que puede ser tres años en adelante aproximadamente ¿se ha hecho a veces? bueno ¿sabes que ha estado aborciendo ¿sabes que ha tenido? sí ¿diputado Fion? ¿sabes que ha tenido? ¿sabes que ha tenido? y vuelve para la estimada genera eléctrica ¿sabes que ha tenido? en el año 70 el estado estratégicamente vamos a las mollas lo voy a explicar las plantas que están funcionando en la libertad del Citi y PT fundación 100% privada la que va a entrar en funcionamiento en Citi y PT en el 2027 100% privada la subestación que vino aquí el presidente ponerte una medalla hace un mes con el tema de la subestación mueva de la subestación 100% privada y aquí le estamos enseñando a NOS inversiones y sustitución para el mantenimiento y sustitución para dar un buen servicio el INDE bien gracias de nada de decirle a usted bien gracias el estado para atrecer cero mi planificación de inversión no vengan a presumir los bomberos y vino el señor presidente de la república a presumir una subestación que iban poniendo privada que ni planificó el INDE pero todavía no lo digo mal eran 25 megas y uno no se lo dejó pero miren lo que nos están diciendo que no están ni planificados ni lo están planificando ¿inverdad? ¿entiendes? 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 la caminión en 3 el registro no te llaman resuelvan tres solos no te llaman resuelvan tres solos en el de el ministerio ¿no te podría decir para cuándo está la licitación? ¿no? ¿no lo tienen? ¿no tienen en mente cuándo lo vamos a pedir cuándo lo vamos a hacer? ¿incribado? ¿no? ¿es el dinero que están guardando? ¿está en el 60 el 9 hace años? ¿quién? desde el 2011 ¿es el 69? ¿me encuentras? ¿que más es la costa sur? ¿ya hay sectores en 4 años? ¿se me vino? ¿eso es lo que indica que el departamento el 60? ¿ya? ¿eso es lo que indica que el estado se está olvidando que la tercera parte del territorio se está creciendo económicamente bien gracias a la licitación privada ¿ya es lo que indica? ¿y? ¿y? ¿bien? sí ese es en el tema de la inversión y ese tema concreto de la solución ¿verdad? en 2030 no quiere decir que no se han hecho inversiones en potencia o sea si se han hecho por ejemplo hasta el 2022 ahí en Santelena en lo que era potencia en los transformadores teníamos dos transformadores de 10 a 14 quiere decir que teníamos 28 megas para cubrir la zona central a partir del 2022 se duplicó esa potencia ahora tenemos 56 MPA y hay dos transformadores de 2028 ¿qué quiere decir eso? de que por potencia o capacidad él se ha cumplido con su compromiso los temas ahí como ¿quién tiene la culpa? lo que sucede es que por la distancia y por lo que manifiesta el diputado que está en 69 mil voltios por las longitudes y el nivel tan bajo se caen los voltajes ¿sí? aunque haya capacidad para cubrir la demanda y ojo las demandas crecen en todo lugar ya son especiales ¿por qué? porque son muchas bombas de agua ¿sí? y esos equipos tienen componentes que hacen que no se optimicen los recursos que tenemos instalados ya son temas más técnicos ¿verdad? pero ese es el tipo de consumo que está generalizándose a nivel nacional entonces tenemos capacidad como es en las subestaciones pero el tema es la calidad o en la regulación del voltaje por las longitudes y distancias y que es de 69 mil voltios siempre y solo lo que está contando es que ustedes se aportan que esa estación para otro lado existe la cola de sector ustedes van poniendo transformadores en medio y en medio y así se puede transportar la energía los que no se puedan que puede ser más caro sí pero diputados sé que conocen tanto eso que si una cola de sector como lo que son dicen pone un transformador entonces ya no es cola de sector ya la energía queda en medio y por eso es que la energía no se puede mantener a la distancia porque tenéis que poner equipo en medio que vaya reclutando esa energía yo no soy electricista ni soy técnico nada yo solo que estoy de sentido común entonces también si quieren hacerlo de otra manera es más caro pero lo pueden hacer o sea que no solo es que no se pueda para que no quieren gastar plata pero nosotros sabemos que hacen ustedes cuando están libres no están invirtiendo y eso si está mal para nosotros porque se les une empresa que les genera un montón de dinero y para que se les dio para que ustedes invirtieran en la energía en este país y no así que va a ser presidente yo creo es importante porque la Comisión Nacional de Energía Eléctrica es un problema de los modelos y aquí están las reparticciones un modelo de privatizador y yo no estoy en contra de ser a la privatización que sea pero aquí tenemos que ir a un modelo mixto pero la parte mixta que dejaron alite fue solo para medrar de la ciudad Gracias.